Hola a todos, estamos en un nuevo video del ProSekinMiner 2018 con la carrera de Alexander Minokurov y vemos aquí al chaval ya con el mayor de Astana, con el campeón que tiene Astana y ya veis aquí en mitad del pelotón, vamos a ver un poquito, aquí está Juliana Frey, nuestro amigo Julián ya viene a tocar las narices, viene Sagan, Alaphilippe, Chris Froome, Chávez, Ruan Denis, Miguel Ángel López que se ha ido de Astana al Trek, luego os enseñaré cuando acabe la carrera el equipo que nos han dejado porque han fichado a 3 sprinter y luego a nosotros y aparte han vendido a 3 escaladores, poca cosa y veis ahí, así nada interesante, así que bueno, vamos a intentar en esta carrera, no vamos a hacer absolutamente nada pero intentaremos estar ahí y hacer un top 10 si es posible pero bueno, a mi las que me interesan de verdad son las HCs que son las que tengo que ganar un mayor distintivo en esas horas que tengo, me vamos a ver al nuevo campeón del mundo que es Kiatowski a verdad si estuve yo corriendo contra él, no me acordaba ya bueno, pues vamos a ver estos últimos 14 kilómetros a ver quién se lleva el sprint, pues aquí está todo chetado, eh, de los sprinters pues vienen todos viene, eh, viene Viviani viene Sagan, viene Iwan, viene Buhani, Wasson Hagen y Degenkol pero lo mejor de todo es que si viene Viviani, Sagan y Kaleiwan ¿Quién coña ha ido a Santos Tour de Ander? Gaviria y Demar bueno, y habrá ido Kittel también pero, madre mía bueno, vamos a estos últimos 10 kilómetros para ir, de momento, fortaleciendo las pernas también os enseñaré luego el... voy a decir el equipo ¿cómo se llama este chaval? la planificación de la temporada que tengo hecha pero a eso va a surgir va a haber cambios, eh porque si en... vamos, ya os lo digo que corro la vuelta al Garbe ¿vale? pero tengo... quiero correr la vuelta al Garbe no sé si la cambiaré por el Tour de Man aún no estoy en duda aún tengo la duda ¿vale? pero tengo la... después de que saque esa duda porque es un HC y en el HC tengo que ganar un mayor distintivo por eso digo lo de la vuelta al Garbe bueno, vamos a ir poniendo el punto que al final me voy a comer el sprint aunque no vamos a hacer nada pero al menos me molaría hacer un... si podemos llegar adelante me molaría hay mis compañeros sprintando Milani por ahí en medio voy a sprintar ya aunque no vamos a hacer nada me he comido todo el sprint y va a ganar esto vamos para adelante a ver si me deja verlo va a ganar Elia Viviani claramente Milani llega ahí 6 Moreno Moser y Alexander Vino Cruz aquí remontando con las piernas va a llegar en el puesto 25 más o menos hay un montón de ciclistas pasando por el otro lado el puesto 31 pues bueno nos vemos ya en la segunda etapa hasta ahora segunda etapa ya de este su Tour de San Luis y vamos a ver vamos a ver qué tal vamos a ver subiendo a mis compañeros que me han dado ya todo el equipo vamos a ver vamos a ver Milani que creo que es el mejor joven no sé quién le seguirá pero bueno vamos a ver vamos a ver porque va a empezar va a empezar lo bonito voy a ir preparando a mis compañeros 6 le vamos a empezar a que me proteja ya Milani y tu estos dos tíos a ver si me hacen caso el 99 para adelante 95 los dos os voy a dar el gel y vamos a ver a ver si Milani me quiere subir y que tiene un ratillo aunque sea 100 metros para forzar un poquillo yo me voy a coger a Binocuro y sobre todo también me voy a coger a Gir para que Gir es el que me ha venido a proteger al fin y al cabo o sea Gir es el que me ha venido a proteger en estos últimos 10 kilómetros hay Tacerus o como se llame tirando Milani ahora detrás lo que me interesa esto es que vaya a la carrera rápida que no se no se pare ni nada que es lo interesante ahí bien 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 buen trabajo de los compañeros buen trabajo Moreno Moser está reventado por delante señores o sea Moreno Moser está reventado por delante venga no no perdón 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 que me he equivocado de tío que me he equivocado de tío que me he equivocado de tío 6 ponte al 95 para adelante machote a ver si eres capaz y me voy a coger a Binocurov vamos con Bino vamos a ver 85-6 apartaos compañeros apartate Milani apartate 6 95 y te doy el gel vamos con Alexander Binocurov hay todo mi equipo en cabeza de carrera madre mía y eso que somos unos cojos vamos a ir poniendo el punto vamos le voy a ir dando el gel a Jan a Gir que encima no se lo ha dado porque le ha dado sin querer al otro lado vamos ahí Alexander Binocurov buen trabajo de 6 buen trabajo Andy 6 ahí tirando a muerte el problema es que claro ellos son mejores en estos terrenos que yo y se nota mucho le voy a ir dando el gel Alexander Binocurov ahí 6 está haciendo un buen trabajo pero párate ya chaval párate gracias por tu trabajo cuida con Juliana Feliz Juliancillo pero yo voy a intentar aguantar voy a intentar aguantar todo lo que pueda Jan Gir se nota que es un pelín mejor escalador que nosotros y se nota por este terreno vamos a ir poniendo ya el 95 para Alexander Binocurov vamos a ir a intentar madre mía el bicho que viene detrás mía Peter Sagan madre mía un kilómetro en cuanto yo creo que es Peter Sagan yo me voy a comer madre mía ya veis el bicho ya veis el bicho madre mía aguantando un poquito la barra sprintamos madre mía que vamos a llegar terceros casi si va a ganar Ben Hermans la etapa a ver que hacemos terceros no gana Esteban Chávez la etapa y llegamos dime que terceros terceros de la etapa increíble por detrás de Esteban Chávez y Ben Hermans increíbles supera que a Tox Calafeliz con Raffeline Adam J Darian Teuns Peter Sagan ¿dónde está Chris Froome? o sea han fichado Creusiger señores han fichado el Sky ha fichado Creusiger madre mía por si le fal ah no es que Froome bueno Froome no viene en forma parece ser porque viene por ahí atrás pero bueno nos vemos en el podio para ver la victoria de Esteban Chávez y el tercer puesto de Alexander Binocurov vemos la victoria de Esteban Chávez por delante Esteban Germán nos ha metido 13 segundos a Vino y a todo el grupo de los favoritos y ha sido increíble la pedazo de subida de Alexander Binocurov que no me lo creo ni yo la pedazo de subida que ha hecho en el general estamos cuartos pero lo que me interesa cuarto de la montaña octavos en puntos y mejor joven mejor joven ya 38 segundos a Iwan 44 a Miguel Ángel López vámonos nos vemos ya en la tercera etapa hasta ahora tercera etapa de esta Tour de San Luis estamos en esta etapita que no está pasando bueno que no está pasando mucho entre comillas porque se está volviendo loquísima la etapa está loquísima la etapa se ha habido caídas por todos los lados el día hace un rato que se ha quedado para atrás o sea increíble la fuga con un minuto yo creo que va a llegar o sea le voy a dar gel a este hombre para que recupere y lo que voy a hacer es irme yo para adelante dejar de chupar la rueda de Esteban Chávez o sea que no me quiero quedar cortado ahora que no fastidies que llevo entrando en el grupo los cortes buenos durante toda la etapa para quedarme ahora cortado yo por cualquier tontería aquí Miguel Ángel López es compañero nuestro que no quiso estar con nosotros bueno es coña pero que hace gracia que ya hemos llegado nosotros y Miguel Ángel López ha alargado y Miguel Ángel López ya veis los stats que tiene o sea es peor coroner que nosotros mejor prologista lo demás es todo mejor que nosotros pero bueno ahí con viento en contra comiéndome el tapón del 35 y sigue comiéndome el tapón del 35 Jan Heer ha muerto muy bien voy a ver a ver si consigo ya adelantar puestos 6 kilómetros para línea de meta yo creo que la fuga sí que hoy no va a llegar podría tener alguna opción pero ya no va a llegar ya sí que no llega ahí porque encima la máquina el bola se está poniendo a tirar con muchísima fuerza también Milchstone vamos a ver encima de la lo bueno para a ver si consigo aparecer por la puñetera ahora por la derecha aunque me coma el viento pero madre hay que cuidar con el aquí sí que el sprint hay que tomárselo con calma el sprint porque el sprint con viento de cara vamos a ver vamos a ver que sprintan los madre mía casi el tío ese del vamos a ver último kilómetro sprintan ya los buenos sprintamos ya nosotros también madre mía iba a decir nos hemos cogido una distancia muy bonita vamos madre mía Milani madre mía Milani victoria para el bicho victoria para Peter Sagan por delante de Viviani vamos a llegar aquí casi pillando a Milani Esteban Chávez llega por delante nuestra no importa llegamos decimos terceros decimos terceros bueno pues nos vemos ya en la tercera la cuarta etapa que creo que es otra etapita un impuerto de montaña hasta ahora cuarta etapa de esta de este tour de San Juan estamos en esta en la cuarta etapita segunda etapa de montaña vamos a ir subiendo a los tres a los tres a los dos compañeros de la vinocuro para delante a ver si podemos hacer algo vamos a ver si podemos hacer algo con los chavales sobre todo con vino el de mandado ah mira ya mandó al agua pues mira que bien pues vamos a ver tú tú y tú voy a hacer lo mismo que hice la octa vez al 95 para delante Janhir vente a protegerme directamente y 6 ahí vale bien bien vamos a ver donde está Alexander Vinokurov ahí bien 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 colocado bien colocado el chaval ahí está los tres para delante Moreno Monser y estos tres los tres le vamos a dar el gel para que van a empezar a tirar para delante la fuga tiene dos minutos y medio bueno bueno pasa nada vamos a ver Alexander Vinokurov no hace mucho viento pero ahí a la derecha ya se ven las primeras rampitas de garaje bien buena buena subida vamos a ver Moreno Monser vamos a ver Moreno que este es tu más o menos tu terreno entre comillas tu terreno ahí va vamos a ver Vino bien colocado Vino bien colocado Vino 6 podrías ir subiendo para tirar tú también un poquillo si puedes si es que puedes claro vamos a ver con Vino cuidado ataca ataca Ben Hermans madre mía un ataque a 10 kilómetros de la línea de meta de Ben Hermans que locura es esta párate Moreno Monser párate tú también Milani párate vamos con Ander Sande Vinokurov Andy 6 está tirando Peter Sagan no sé si está atacando no está atacando atacando o que nadie se está haciendo Peter Sagan no sé que aquí hay que subir hay que aguantar porque aquí están las las fuerzas van a les van a aflaquear en breve o sea los chavales o sea es increíble se ha ido en solitario Ben Hermans o sea se ha ido en solitario Ben Hermans increíble increíble las patas de ese chaval increíble empezamos esta rampa de 6 kilómetros vamos a ver uy va casi le doy el gel a Vinokurov sin querer lo que sí voy a hacer es darle el gel a 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 tantísimo la máquina hay que guardar algo de fuerza para la última rampa de garaje que hay porque si no lo veo difícil Peter saliendo por aquí vamos a por hacer lo que hacemos hacíamos siempre que es poner los 10 primeros Ben Hermans por delante 4 kilómetros y no tengo barras o sea y no tengo casi barras lo que lo único que me va a quedar es el gel y rezar de que de que ellos vayan peor que yo a Jan Heer se queda le vamos a dar el gel al Sander Vinokurov aquí en este trámite de ya no si puedo recuperar algo que no creo que pueda recuperar mucho pues por no decir que no voy a recuperar nada así que le voy a poner el 65 ya para arriba y a ver que hacemos a ver si quedamos por detrás del bicho como se notan los stats físicos como se notan los stats físicos señores madre mía como sube Peter Sagan por favor vamos ahí poquito a poquito poquito a poquito un kilómetro Esteban Chaves se ha reventado ahí intentando no perder la barra roja va a ganar Ben Hermans no Hermans no va a ganar no sé quién va a ganar madre mía Sagan Sagan no me hagas el tapón del siglo mamonazo vamos a ir poniendo el 95 ya vamos a poner el 95 a ver si puedo llegar por delante Esteban Chaves va a ganar TJ Van Garderen segundo seguido de Kiatowski a la Felipe cuarto Hermans quinto Froome ahí está Froome llega quinto vamos a llegar sextos de la etapa increíbles increíbles sextos de la etapa no creo que le metamos tiempo a Esteban Chaves aunque yo creo que hay diferencia puede meter este tiempo a Esteban Chaves ya Feline nos vemos en el podio para ver cómo queda la general hasta ahora vemos la victoria de TJ Van Garderen que haga llegar con el mismo tiempo que Michel Castors que yuna a Felipe Ben Hermans en 37 segundos a 111 hemos llegado nosotros con Feline a 1.21 y Esteban Chaves también 1.21 y luego David formulado a 1.42 y en la general el nuevo líder es TJ Van Garderen 4 segundos mejor que Kiatowski 6 mejor que Alaphilippe 28 que Hermans 1.08 Chaves 1.18 Binokurov 1.31 Feline Sagan Jade y Jonathan Hieber que yo creo que a Chaves yo creo que le vamos a pasar en la crono así que bueno nos vemos en la quinta etapa que es la crono hasta ahora vemos ya la salida va a salir Alexander Binokurov en esta crono del Tour de San Juan de 17 kilómetros hemos salido con un menos 2 ahora entiendo porque me ponía que quedase entre los 20 primeros de la de la de la general o sea de la etapa estamos seguimos recordemos que estamos sextos por detrás tenemos tenemos a Esteban Chaves o sea en teoría debemos quedar mejor que Esteban Chaves pero vamos a guardar un poquito las barras un poquillo aquí un par de kilómetros por empezar a apretar ahora vamos a empezar a guardar un poquito y yo creo que a falta ya de 14 le vamos a poner ya el 75 vamos con 75 a ver que tal a ver que tal se nos da esta crono aquí por el primer punto intermedio donde os lo vea vamos a ponerlo Matthew Bonalmar que al mejor tiempo pasamos el 49 41 segundos bastante mal pero como siempre pasa aquí estamos bastante hay que poquito a poquito Chaves pasa ya peor que nosotros o sea 4 segundos peor que Alexander Binokurov bueno voy a intentar así reviento a Chaves en la crono en el sentido de que le meto bastante tiempo y nos viene bien vamos a ver si me aguanta un poco la barrita Binokurov para ir poniéndolo 80 ahora porque la última parte en cuanto vamos a pasar por el segundo punto intermedio les cuesta bajo todo mejor tiempo de momento en el segundo punto intermedio para Ruandenis vamos a ir poniéndolo ya 80 Fabio Feline pasa décimo a 36 segundos vamos a pasar ya nosotros a ver que tiempo hacemos con Alexander ya está ya vamos a subir a la vejésimos esta plaza a 1'08 bien bien eso está bien de momento Feline no pero Chaves que va a pasar aún vamos a ir poniéndolo 85 a Binok a Binok pasa 1'46 y Chévan 38 segundos pero este final nos favorece muchísimo a nosotros vamos a ir a apretar Vino vamos a apretar Vino en el 90 vamos al último punto intermedio donde Fabio Feline marca el décimo mejor tiempo nos queda un kilómetro ahí vamos a llegar justo en el límite vamos justo en el límite Vino Vino llegando en el límite reventando al final decimos estos a 1'05 pues bueno nos vemos en el podio vemos la victoria de Ruandenis por delante Matthew Boznar a 6 segundos Chris Furman a 13 Van Gardner en 19 Geraint Thomas 33 a la Feliz 39 Roscoff 40 López 41 Cameron Meyer 42 Boaz on Haagen 43 y en la general Dj Van Gardner sigue siendo líder 26 segundos mejor que la Feliz 39 que Kijatkowski unos 29 gemas ya hemos subido hasta la quinta plaza 2'04 a 2'06 tenemos a Ruandenis como Fabio Feline pero aquí ha desaparecido Miguel Ángel López o sea perdón Esteban Chávez así que eso es lo importante así que bueno nos vemos ya en la sexta etapa que es otra etapa de montaña 19 km para la línea de meta estamos en esta sexta y última etapa de la o sea sexta y última etapa no sexta y última etapa de montaña estoy aquí estamos en el pelotón mis compañeros se han metido 6 y Heer se han metido los dos en fuga unos cracks los dos o sea unos cracks tienen más de 4 minutos y medio o sea es acojonante la distancia que tienen o sea es brutal y como siempre voy a hacer como siempre he hecho estos días en estas etapas vamos a usar el equipo voy a ver si Moreno se me viene a proteger ya que ellos no van a tirar porque ya lo estoy viendo que no van a tirar o sea voy a ponerles a estos dos a tirar al 95 chavales o sea es que no es cortés a ver si así el problema es que aquí hay muchísimo viento de cara o sea que hay que guardar barras por doquier así que bueno vamos a ver porque me da a mí que se va a llevar la etapa eso seguramente que Gil se la lleve pero bueno voy a mandar a vino para atrás un poco porque para que no se chupa tanto el viento de cara vamos párate a ver si se ponen ya Creusir y alguno de estos a tirar con fuerza y le revientan vamos poquito a poquito 12 kilómetros para nosotros lo saca la fuga a un kilómetro que yo creo que Jan Heer está en cabeza de carrera no sé con quién pero está en cabeza de carrera con Vidar el del Cofidis hombre bueno ya las han cazado pero en teoría les deberían vamos a ver vamos a ver que ahora parece que el viento es que va a venir toda la subida de cara lo vamos a ver en el mapa pero me da a mí que va a venir toda la subida de cara o sea o algún tramito así que venga a favor pero pocos como este puede ser que aquí venga un poquito más a favor me da a mí que toda la subida va a venir de cara y eso va a ser un problema Milani tú quédate ya chaval si no sé ni qué haces tirando o sea cuidado cuidado que te haga Juliana la feliz aquí sí que voy a reservar barras por esto mismo porque ya veis lo que va a pasar ahora ellos van a tirar con muchísima fuerza ¿vale? en el sentido aquí es muy difícil escaparse con tanto viento en contra aquí bueno salgo en este tramo que es el viento a favor aquí hay que aguantar hay que aguantar hay que aguantar hay que aguantar 65 con vino porque el final es tan duro tan duro que aquí las barras van a reventar más de uno va a reventar o sea porque vuelve Juliana la feliz el chaval que no se acaba nunca las fuerzas Juliáncito fijaos Jorain Thomas no sé quién está el líder del Sky es Akiatowski claro Akiatowski este es Har y donde está Froome ahí está Froome vale 6 kilómetros y estoy sufriendo como un desgraciado ya estoy sufriendo como un desgraciado pero vuelven a cazar a Juliana la feliz pero ahora vuelve a atacar ahora ataca Esteban Chávez vámonos la fiesta ya Jan Heer en cabeza de carrera creo que es Jan Heer el que está en cabeza de carrera pero me da a mí que al ritmo que están subiendo estos chavales no sé yo si va a llegar Chávez ah no este es Vihami ah que este es Chávez y yo recuperando puestos bien bien y ahora ataca Simon creo que Simon porque es que hay tantos nombres aquí Adan 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 Jade hay tanta gente que es que ya ni se sabe quién es cuál vamos a ver quedamos 22 en este pelotón Felina ha reventado Felina ha reventado eso es buenísimo uy Juliancito uy Juliancito que se escapa ahora van todos ahora van todos a saco nada nada pues cuidado cuidado porque Juliancillo se puede llevar la general Juliana a la Feliza lo tonto 3 kilómetros para la línea de meta y yo estoy sin barras menos mal que estoy remontando puestos o sea a la gente voy a ponerme un 65 directamente para arriba y a remontar Geraint Thomas que está por detrás nuestra por detrás Ben Harman si me interesaría Andy 6 ahora si me ayudas mamonazo vamos a darle el gel al Sander Benocuroz en estos dos kilómetros que faltan de su vida Ben Harman se ha reventado Jan Heer no va a ganar ni la etapa y quien la va a ganar madre mía si está más de dos minutos de Jan Heer o sea del este que a todos madre mía que a todos que también ha reventado señores o sea que a todos que también ha reventado a Ben Harman le podemos pasar a que a todos que es imposible vanguardia Rodrigo Contreras que me va a robar el maillot blanco chavales Rodrigo Contreras que me va a robar el maillot blanco vamos a intentar meter todo el tiempo posible a Ben Harman lo vamos a superar a que a todos que iba a ser imposible porque tiene que perder más de un minuto Jan Heer llega a segundo llegamos decimocuartos de la etapa le vamos a meter al menos un minutito a Ben Harman pero a mí que no porque haya mucho dicho Ruban Denny si está por ahí bueno al menos no está Ruban Denny pero cuidado con los colombianos nos vemos en el podio me va a la victoria de Rodrigo Contreras que se ha metido 1'22 a Jan Heer y a Denif 1'40 a Ángel López 1'55 a Redondo 2'18 a Chaves Monsalve Vidar Van Gardner y Conrad ha llegado a 2'46 y en la general final pues mira nos hemos mantenido quintos al final nos ha superado López pero hemos pasado a Ben Hermans gana este Tour de San Juan o Ruta de San Juan TJ va a ganar TJ Van Gardner a la Feliz a 26 segundos Ketoske 1'34 López a 1'48 Pinocuro hemos quedado quintos a 2'41 por delante de Germans Chaves Contrera Conrad y Jarington nos vemos en la última etapa 20 kilómetros para acabar esta ruta de San Juan y estamos quintos en la general y vamos a acabar yo creo que quinto en esa última etapa totalmente ya y hemos hecho un buen debut con el Astana buen debut con el Astana voy a coger a Heer el chaval que me venga a proteger un momento ya que la última etapa no puedo hacer nada a menos que venga a protegerme y ayudarme un poquillo en esta última etapa me piden de objetivo que entre los 10 primeros por cierto ¿dónde está el bicho? a ver Sagan Sagan no Jensen no yo quiero Sagan coño Sagan que no quiero parar ahí está Sagan decimos noveno pues no está mal ha quedado o sea no está nada mal bueno vamos a ir a esta última etapa la fuga tiene 52 segundos hace otro día de viento de los buenos o sea de los buenos buenos o sea aquí vamos a intentar no vamos a hacer nada podría intentar un ataque en esa subida que queda pero lo veo complicado así que bueno lo que si voy a intentar es evitar comerme comerme la valla para que no me no tener problemas Heer podías venir a protegerme chaval vamos con vino que quedan poquito poquito más de 7 kilómetros para línea de meta por aquí Van Garderen que se va a llevar esta primera general de la temporada bueno esta ruta de San Juan pero también está el Santos Tour de Ander que a ver a saber quién ha ganado pero bueno vamos a ir poniendo el punto 5 kilómetros para línea de meta Heer ni aparece ni se le espera vamos ahí vamos a ir dando el Heer 4 kilómetros para línea de meta Conrad ahí en este trámite de subida ellos aquí apretan muchísimo el 41 Juan Dennis creo ¿no? ahí está Juan Dennis vamos para abajo a ver qué hacemos en esta bajada Conrad vamos a ver voy a aguantar un poquito el sprint aunque no van a pasar todos por estas madre mía ya me ha cambiado otra vez cago en la madre que los parió con cambiármela esta macho victoria me han cambiado dos veces a esta victoria para el de Viviani me la han cambiado y me han destrozado aunque no íbamos a hacer nada pero fijaos la barra que nos ha sobrado pero bueno pues nos vamos a ir muy rápido al podio para ver las generales finales y cómo nos hemos llevado bueno directamente esto va a saltar automático así que vamos al podio victoria para Viviani por delante Buhani Sagan Iguanteus Bly Bussonhagen Dani Lois Alaphilic Esteban Chávez y en la general por lo dicho Van Garde se lleva esta carrera por delante de Alaphilic que a todos que me llegan Ángel López Vino Cruz hemos quedado quintos a 241 que a todos que ya ganó la general de la montaña por delante de Ben Hermas y Esteban Chávez los puntos para Julián al final para Viviani pero bueno se queda todo en casa porque también el segundo de Alaphilic mejor joven nos ha superado al final Miguel Ángel López tal vez haya yo que íbamos a tener algún problema y al final hemos tenido pero bueno no pasa nada en la siguiente lo iremos mejor pero esto es lo que se nota el nivel ya que ya se nota el nivel pero ahora si hemos quedado quinto es una buena carrera así que bueno y por equipos hagan el Skype hasta la caos esto así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado hasta luego